Si no es bienvenido a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos la temporada, seguimos en el mercado de invierno aún Y hoy, si comenzará la Copa del Rey después de la Supercopa de España Que mejor no lo voy a comentar, si queréis ver la Supercopa de España vais a ver el anterior episodio No quiero hacer comentarios sobre esa Supercopa perdida Perdida contra un equipo que, que no sé, le sacó 18 puntos en liga Le sacó 18 puntos en liga, pero, oye, nos pintó la cara, nos pintó la cara en esa final Mal partido de nuestro equipo, mal partido a nivel defensivo sobre todo Tampoco a nivel ofensivo se consiguió generar nada, no, no, así que mal partido en general Mal partido de todos, ninguno ha estuvo bien Hoy toca volver a la liga También comenzaremos la Copa del Rey, donde nos ha tocado el Valladolid en primera ronda Y chicos, sin más, vamos a comenzar con este partido que tenemos contra el Celta de Vigo Le va a venir bien un descansito a alguno de los jugadores, eh Le va a venir bien un descansito a algunos jugadores porque... Telita Telita Estamos un día un poco cansados, claro, que la alternativa es Morales, ¿vale? Pero para la simulación rápida, la alternativa no puede ser Morales Y como Morales no puede ser la alternativa Pues vamos a hacer esto que estamos haciendo Que es mover el equipo como puedo Ponemos a Rivera, que ha servido de central y que ha movido a lateral izquierdo Sí, sí, porque Morales A ver, Morales Es que son 75 de media de lateral, tío 75 de media de lateral no está tan mal, tío Tenemos que ganar con Morales, tío Morales Tenemos que ganar contigo en el campo Tenemos que ganar con Morales en el campo Real Madrid y Celta Ganamos con Morales en el campo, tío Venga, claro que sí Venga, sí Al Celta goleamos, eh Pero después contra el Barça Nada Dos de MAP, dos de Vinicius Cuatro a uno Bien Bien Un poquito de... De recuperarse Vale, pues chicos Eh... Victoria frente al Celta de Vigo Eh... De hecho, espérate un segundo Bueno, los equipos de visual eran Mallorca y... Mallorca y Valencia Los que se habían sumado, ¿verdad? Sí Mallorca, Mallorca y Valencia Se habían sumado para la segunda vuelta Y el Granada Y ahora mismo, no sé cómo estará clasificado El Granada, el que le metimos nueve En la semifinal de la Supercopa Está compitiendo en Europa Vamos a enfrentarnos a ellos en simulación visual en la Liga Y hombre, no sé qué resultado vamos a encontrarnos, pero... No espero menos que una victoria No espero menos que una victoria Tampoco espero que le metamos nueve otra vez Pero no espero menos que una victoria Voy a ir con los titulares Porque después esto va a ser contra Valladolid de la Copa Y ahí ya jugarán todos los suplentes Y ya... Todos los suplentes que lo pasen bien Que lo disfruten Bien, chicos, Real Madrid-Granada Segundo partido de hoy Podría haber jugado el del Celta Ahora que lo pienso Podría haber jugado el del Celta Sí, ya es tarde Ya es tarde Sigan No sé cómo ha entrado eso Gol en propia No sé cómo ha entrado eso Ni porque ha sido en propia No me jodas, tío Lo he sido menor de Hendricks Espero que sea menor de verdad Ni lo voy a cambiar Vamos Ese balón que le ha llegado Hola, marca el segundo Bueno, dos a cero al descanso Hemos tirado diez tiros Cero oportunidades de gol Me sorprende bastante ese dato Solo hemos generado un expected goal Un gol esperado con diez tiros Sorprendente, la verdad Vamos Ese balón Para que le hagan y mapee Tres a cero No han sido nueve Pero tres nos valen también Para ganar el partido Tres puntos que sumamos Tres goles que metemos a la Granada Y a seguir A seguir distanciándonos en una liga Que tenemos bastante controlada Lo de Hendricks, ¿qué pasa? Porque Hendricks ha aguantado en el campo Hasta que he hecho los cambios Y he dicho, bueno, voy a quitarlo Vale, golpe en el hombro cinco días Lesión completamente leve Cero importancia Y solo se va a perder este partido Contra el Valladolid Que Tampoco iba a jugar Bien, por aquí tenemos a Ayala, ¿no? Enrique Ayala Se lo quiere llevar a Libiza Vale, yo estoy de acuerdo en que se lo lleve Pero no es una cesión corta Y cumplimos con eso Por mí, perfecto Y ahora llega el momento de enfrentarse al Real Valladolid Lo primero parece que va a ser Tener que quitar a Hendricks Lo primero va a ser quitar a Hendricks Porque si no No me va a dejar quitarlo el juego Así que Vamos a hacer esta formación Nueva Quitamos a Hendricks Ponemos jugo Y por aquí ponemos a Cárdenas, por ejemplo Da igual Porque ya eso sí lo voy a poder modificar yo Salta aquí Salta aquí Vámonos al partido, chicos Contra el Real Valladolid No sé si ahora mismo el Valladolid está en primera Si está en segunda No sé por qué el juego por aquí va a ser parecidas Oye, tío Hay más equipaciones, ¿sabes? Si pones al sillo así Pues se diferencia bastante mejor ¿Sabes? Y Sports ¿Sabéis? Gente de Sports Bueno Bastos, por supuesto, Balonce Va Casemiro Pa' Rivera Pa' Camavinga Espérate que estoy modificando la de Hendricks No, la de Hendricks no Hay que modificar esta En la que ya está Cubo Que si no se raya esto Vale, Rivera por aquí Habrá que poner a Camavinga Habrá que poner a Rodrigo A Roques Ahora es como lateral ¿Y aquí qué? Pues supongo que meteremos a Álvarez arriba Como extremo derecho Meteremos a Planas Como central Aquí la duda Planas como central O Rivera como central A ver, Rivera es mejor central Sí, evidentemente Rivera pierde cuatro Planas pierde tres Pues evidentemente es mejor Que Rivera juegue de lateral Y nos quedaría un cambio Vamos en el centro del campo Y ahí, por ejemplo Podría entrar Cuesta, la verdad Sí, vamos a quitar a Valverde Yo creo que Yo creo que no va a haber problema En que jueguen full suplentes Ojo, de hecho, ojo Está Cárdenas por aquí, eh Está Cárdenas por aquí Claro, que igual Podríamos quitar a Cuesta Y poner a Álvarez aquí Sí Hagamos eso Bueno, eh A ver El equipo tiene limitaciones Evidentemente Tiene limitaciones Va a jugar Planas A Cantera Va a jugar Álvarez A Cantera también Que ahora tenemos también A Cantera Moraes Moraes es Moraes Pero nada Yo creo que Yo creo que así podemos tirar bien Voy a llevarme A los que más medio tienen así Por ejemplo estos Me llevo a Valverde y Mbappé Por si hay complicaciones Espérate porque estos tienen más bebé Me llevo a Valverde y Mbappé Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Y en principio con esto Deberíamos ganar el partido Frente al Real Valladolid Chicos Primera jornada Primera ronda De la Copa del Rey Nos enfrentamos al Valladolid Y no quiero No quiero liaditas, eh No quiero liaditas Debe ser la Copa de Cubo La Copa de Roques De Rodrigo Debe ser la Copa Debe ser la Copa Porque creo que la anterior La perdimos Eh, mira, de verdad Hemos tenido varias llegadas Pero son llegadas Que las han terminado Las ha terminado Sobre todo Álvarez Que está jugando El interior derecho Y Álvarez Sinceramente No está dando una Está pegando unos tiros De mierda No sé Entiendo que vamos a marcar El gol, eh La segunda parte Pero madre mía La primera Venga Marcamos un gol Madre mía Lo que ha costado Qué bien Qué bien Qué bien Lo ha hecho presa Lo ha hecho presa Encontrando a Rodrigo Con ese movimiento Pero A ver Para lo que era el equipo Yo creo que tampoco Nos podemos quejar mucho El equipo suplente Evidentemente Ha perdido calidad Porque he dejado Sabios jugadores No he fichado a otros Que los sustituyan También se ha dado A la circunstancia De que Hemos conseguido ceder A la mayoría De jugadores Suplentes Que Que podrían ser buenos ¿No? Hemos conseguido ceder A la mayoría Entonces yo creo Que no hay que fichar Yo creo que no hay que fichar Porque a la que no Conseguimos ceder A alguno de estos Pues ya El equipo suplente Se nos queda bastante completo Y bastante Bastante bien Para lo que había Yo creo que está bien 2 Victoria Y para adelante Muy buen Muy buen movimiento El de presa Tío Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado bastante Oye pues Del Valladolid Al Sevilla Joder Como subimos aquí El nivel De verdad Sevilla en octavos Mira que hay equipos De segunda todavía Mira que hay equipos Todavía de segunda Pues el Juegan a los titulares Van a jugar a los titulares Porque además Creo que Esta eliminatoria Es la que Como la meten muy seguida De la anterior Los suplentes Suelen estar bastante cansados Vamos a comprobarlo ahora Pero yo diría que sí Hendricks yo creo que Ya está recuperado Completamente Ese golpe en el hombro Y Van a jugar Probablemente van a jugar Muchos titulares En este partido Vamos a verlo Vamos A verlo chicos Nos enfrentamos al Sevilla A partido único En el Pizjuán Hendricks efectivamente Está ya recuperado Y de los suplentes A ver Cubo está bien Mira si Cubo está bien Cubo va a jugar Si Camavinga está bien Camavinga va a jugar Si Roques está bien Roques va a jugar Por supuesto Bastos en la portería Después Moraes Pues no Moraes pues no Por lo que sea Pues no Lino Planas Va a ser que tampoco Cárdenas O Blanquillo a lo mejor A lo mejor a Blanquillo Sí pero Pero ya Y poco más Rivera no está a tope Casemiro no está a tope Nada Tiramos con esto Han entrado Roques Cubo Camavinga Y Bastos en la portería Rotaciones Pocas Es un partido Importante Quiero ganar la copa Más después de Perder la supercopa de España Nos vamos a enfrentar Al Sevilla Y ojo Que no es para nada Mal rival Juega Moraes En el extremo derecho Del Sevilla Ojo a la ley del ex En el pizzo A la partida Único chicos Octavos de final La copa del rey Que bien está Que bien está Ahí está El primer gol del partido Marca Roques A pase De cubo Vámonos Otro gol Pues parecido al de antes No Roques De nuevo a pase De taque fuso a cubo Uy que error Uy que error Chicos Que error Del Sevilla Han salido A bala Ha recuperado Vinicius Y Roques Que hace un hat-trick Como se nota Que los suplentes Están rodeados De los mejores Como se nota Porque Partido de Roques De antes Con el que está Haciendo ahora No tiene Absolutamente Nada que ver Vámonos Gol de cubo A pase de Roques Se han cambiado Los papeles Para hacer ya El cuarto Vámonos Ahí está Vinicius Junior Haciendo el quinto gol Del partido Recuerdo que estamos Jugando contra el Sevilla El Sevilla Que hace No, 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 no Le ha regalado al portero El balón a Mondi Le ha tirado fuera A puerta vacía Que estaba el portero fuera Que acababa de hacer Que acababa de hacer Primero Pablenka Y que ha hecho después Mondi Tirándose el balón fuera No entiendo nada No entiendo nada Increíble Bueno, se acaba Se va a acabar esto ya Como se nota Cuando Lo he dicho del descanso Cuando los suplentes Están rodeados De los mejores Se nota Hay mucha diferencia Cuando se está rodeado De De Álvarez De no sé quién De Cárdenas Y de los tro Que cuando está rodeado De Vinicius De Valverde De Mbappé Y todo eso Y es por eso Que creo que se ha hecho Un auténtico partidazo Con esos tres goles Y asistencia Y bueno pues Hombre, esto ya es otra cosa Le hemos metido cinco al Sevilla Hemos demostrado Nuestra superioridad Ha pasado el Barça Ha pasado Celta Ha pasado Sporting Sería buen rival Sporting Ha pasado también el Levante Y quedan tres partidos Por jugarse Esta ronda De la Copa Del Rey Chicos Además Está a punto De acabar Está a punto De acabar El mercado De invierno Y Salta la noticia En Mbappé Tiene 99 de media En Mbappé Tiene 99 de media Pone el fin En 151 semanas ¿Qué pasa? Que va a subir a 100 Más no va a subir Más no va a subir ¿No? No sé Más no va a subir Los atributos Si puede que los siga subiendo Hombre La media ya no La media ya La media ya es la que es La media es ya La máxima En Mbappé Ahora mismo Es el mejor jugador Del mundo Vamos Y yo creo que es El mejor jugador Que hemos tenido Nunca jamás En el modo carrera Claro Es que ya no es 98 más algo Ya es 99 Ya es que no puede ir a menos Ya solo puede ir a menos Si lo pongo en una posición Que no es la suya Pero ya no puede Ya incluso estando Bueno A lo mejor estando descontento Si que baja Pero subir Por tener buena moral O por tener buena soltura Como ocurre con otros jugadores Ya eso no puede ocurrir Ya eso no puede ocurrir Porque tiene 99 Escandaloso Como escandaloso Es el baño Que nos metió el Barça Sacándole 21 puntos en Liga Le sacamos 21 puntos en Liga Es que parece lo mismo Que ha pasado en la vida real Le sacas 15 puntos en Liga Pero vas confiado al partido Y te pega un meneo bueno Pues más o menos algo así Nos ha pasado a nosotros En esta Supercopa de España Le sacamos ahora mismo 21 puntos en Liga Pero nos has pegado un meneo En la final de la Supercopa En fin Mira lo único positivo Es que fue la Supercopa Y que ese meneo Pues Espero que no nos lo meta Ni en la Copa del Rey En la que seguimos vivos Ni por supuesto En la Champions League En la Champions League Dorería mucho más Bueno me veis aquí avanzando Los últimos Las últimas horas No parece que ocurra nada ¿Hay jugadores para salir? Pues hombre Si hay varios Hay bast... Hay bastante Hay bastantes jugadores para salir No lo voy a contar Pero al menos hay 10 Al menos hay 10 jugadores Entrecedibles y transferibles Y ya veis que Las ofertas Pues por lo que sea No llegan Vamos a ver el balance De nuestro Bueno voy a avanzar Las horas que quedan Ya no Ya las ofertas Si es que las hay No van a valer de nada Y lo que vamos a hacer Es en cuanto queda una hora Pues hacer un repasito De nuestro mercado invernal Que bueno Aquí no aparecen Todas las operaciones Aquí aparecen las operaciones Que hemos hecho Dentro del mes de enero No las previas al mes de enero Claro Aquí solo aparece La venta de Raúl Bastos Posiblemente Posiblemente Lo más importante Que ha ocurrido en este mercado Pero aparte de eso Claro Todas estas cosas Negociadas anteriormente También han ocurrido Moreira se ha ido al City Lino Ramírez al Sassuolo Barrera al París Inshua al Leverkusen Enriksen al Darmstadt Legrand Traspasado Ya de Legrand Nos olvidamos Ha ido al Vicela Mancilla se ha ido a la Juventus Johansen al Ibiza Y Ayala También al Ibiza Mucha flexión del Ibiza ¿Cuántos jugadores Me ha cogido el Ibiza? Porque veo aquí dos Pero ¿Me quiere sonar alguno más? O me lo estoy inventando Bueno Pues son estos dos jugadores Al Ibiza La venta Ventas de Legrand Un poco importante La de Raúl Bastos Sí bastante importante 50 millones de euros Se ha ido al Almería Y bueno Muchas cesiones Muchas cesiones La más destacada Es quizá la de Moreira De Gianni Cristiano Ronaldo Y la de Mansilla Jugador de nuestra filial Con un potencial Interesante Pues con eso chicos Dejamos el mercado De invierno Le decimos adiós Y el tema de la inscripción De plantilla Pues Lo prepararé Para el siguiente episodio En este episodio Veremos Que jugadores Entran dentro De esa inscripción De plantilla Hay oferta por Cubo 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 está mejorando Claramente su rendimiento De la primera temporada Sobre todo Yo creo Por el cambio de posición De extrema media punta Yo creo que es bastante clave En este En este jugador No No está en venta Es que no está en venta No está en venta Entonces el jugador No me pide a salir Ni nada raro No No está en venta Veremos más de Cubo Si Cubo va a seguir siendo titular Por supuesto Seguimos con la copa del rey Tenemos ahora Esos cuartos de final Que hemos visto Contra el Getafe Lo queremos hoy Quizás no Quizás no Hacemos No Quizás no Quizás no Bueno Espérate 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 Hoy hemos visto Espérate Claro Es que el del Granada También lo hemos visto Simulación visual No No sé si seguimos El de Getafe También Bueno El tema de la inscripción De plantilla Yo creo que no hay ningún problema Pueden jugar todos Pueden jugar todos Seguro Ya os sacaré Oye Sobre estos 25 Los que tienen dorsal De Dorsal de primer equipo Digamos Dorsal de inscripción Pero Ahora mismo Esto no es No es relevante Ahora mismo Esto no es relevante Pueden jugar todos Porque los que hay en plantilla Sobrantes Son todos Sub 21 Así que nada Vamos a ver este partido Chicos Contra el Getafe El Getafe No es el Sevilla Tampoco quiere decir esto Que nos tomemos el partido A cachondeo Pero Nos podemos permitir Quizá alguna que otra Alguna que otra licencia Alguna que otra licencia Nos podemos permitir Bueno Hechos los cambios Que más o menos Están claros ¿No? Los mejores suplentes Entran todos Casemiro también Los mejores suplentes Entran todos Eso está claro Bastos Rivera Casemiro Camavinga Cubo Rocker Y Rodrigo Hasta ahí Todos claros Después Morales al campo Venga Yo creo que sí Yo creo que Morales al campo Venga Y aquí empieza Un poquito el debate Aquí ya puede empezar Un poquito el debate Valverde Titular Me da a mí que sí Porque las alternativas Es que no son centrocampistas Tío Cuesta su media punta Antes he puesto a Álvarez A Álvarez Que es extremo Que además Álvarez Ha llegado 20 veces al ataque Y las 20 ha tirado Tiros de mierda No me lo termino de creer Cárdenas ¿Podría entrar Cárdenas Por Vinicius? Sí A ver Poder Como poder puede Como poder puede Pero no sé Qué nos va a ofrecer Lino Planas De central Quitando a Militao No Me da a mí que no Me da a mí Me da a mí que no Me da a mí que eso No va a ocurrir De hecho Va a ocurrir Que ponga a Militao De central izquierdo Para cubrir a Moraes Y Casemiro Está más cubierto aquí Con Rivera Que tiene Bastante velocidad La venga Valverde Cubo Roque Rodrigo Y va a jugar Vinicius Sí Va a jugar Vinicius Va a jugar Vinicius Vamos a mantener Un mínimo De nivel alto Y después como alternativa Estará Cárdenas Estará Álvarez Estará Planas Estará Presa también Y a Sarc Y a Sarc Y a Mbappé Por si hay que Intentar remontar Un resultado Adverso Chicos Getafe Real Madrid Cuartos de final De la Copa del Rey Última eliminatoria A partido único Si avanzamos aquí Estaremos en semifinales Y prácticamente Seremos campeones De la Copa Han marcado el córner Epner Kevin Camavinga Vámonos Ahí está Eduardo Camavinga Empata el partido rápido Vale Estamos 1-1 Ha marcado el Getafe En un córner La verdad No me lo esperaba Para nada 7,7 de valoración Porteo de Getafe Doy el dato Deberíamos Deberíamos ganar esto Kevin Cubo Vámonos Ahí entrando Valverde ahora Chicos 1-2 Remontamos Al Getafe Al palo Tío Al palo Federico Qué bien Oh Lo ha tirado fuera Álvarez Tiene una precisión Malísima Venga Álvarez La ha vuelto a tener La ha sacado el portero Tío Álvarez de verdad Me encantaría ver Qué definición tiene No, en serio En serio Quiero ver la definición Que tiene Es malísimo A ver Es malísimo tirando Es muy joven Progresará Pero tirando Tirando es muy malo Sí, tirando es muy malo Tío Tiene muy poca precisión Definición Por favor Valor de definición 58 Pues mucho me parece Que tiene La verdad Mucho me parece Esperaba que tuviese 40 O algo así Tío Bueno chicos Hemos ganado el partido Al Getafe Remontando Con ese Gol de nuestros Con esos goles De nuestros Centrocampistas De Valverde De Camavinga Que nos han llevado A la remontada Poco más Tengo que comentaros El episodio de hoy Pues lo vamos a dejar aquí Estos no son demasiado buenos Los voy a dejar de momento fuera Y lo dicho Lo vamos a dejar de momento por aquí Hemos avanzado A las semifinales Y nos ha tocado el Barça Bueno el Barça A partido doble Yo creo que podemos Cagarla Como la acabamos En la Supercopa Una vez Pero No vamos a perder Los dos partidos Con el Barça Ni de coña Y en el general Somos mejores Somos mejores tío Nos pintaron la cara En la Supercopa Vale No nos vamos a pintar la cara A doble partido En las semifinales de Copa Esto os lo aseguro yo Como que me llamo José Ángel Cano Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Héroes siguientes Con más Nueva carrera del Real Madrid Chao